hola que tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otro vídeo más gracias a todas las personas que apoyan los vídeos que yo subo vamos con este vídeo informativo que se titula científicos advierten que la costa de perú se hace más verde porque esto debe preocuparnos así se titula el vídeo señores recuerden por favor dejen su like suscríbase si gustan y vayan a seguirme a todas mis redes sociales más en instagram y por facebook para que nos podamos comunicar señores por ahí así que ya tú chaves la costa desértica que se extiende desde el norte de perú hasta chile está adquiriendo un tono verde lo que ha capturado la atención de los científicos y generando inquietudes en la región sin embargo esta aparente mejora en la vegetación no debería ser motivo de celebración ya que los expertos liderados por investigadores de la universidad de cambridge han identificado que este cambio está estrechamente ligado a factores climáticos como las concentraciones lo señores como el clima ha cambiado todo no porque ya ahorita no se siente tanto frío en perú porque ahora en agosto debería ser muchísimo frío no si no me equivoco no lo vales de co2 y podría tener consecuencias negativas esto según la revista remote sensing la investigación detalla que esta transformación se ha manifestado en las últimas dos décadas y está directamente relacionada con el crecimiento de las lomas ecosistemas sensibles a las estaciones del año a pesar de que este incremento en la vegetación podría parecer beneficioso se teme que traiga consigo alteraciones significativas en la distribución de recursos en la región andina y la gestión del agua la vertiente del pacífico fuente vital de líquido para dos tercios del país y principal proveedor de alimentos podría sufrir cambios drásticos que afecten a la planificación agrícola si bien los investigadores no han establecido una causa definitiva para este aumento en la vegetación se sospecha que las concentraciones de co2 y las modificaciones en los patrones de precipitación son factores clave hugo lipash matemático de la universidad de cambridge señala que aunque no se pueden detener los cambios a gran escala comprenderlos permitirá una mejor planificación para mitigar sus efectos claro este fenómeno actúa como una advertencia destacando la importancia de la conciencia climática y la necesidad de adaptarse a las variaciones inevitables en el entorno bueno señores estamos viendo que el mundo está pasando por un cambio pero full ya lo estamos viendo aquí que el cambio climático está afectando muchísimo pero eso es mundial señores hay muchos países que están perdiendo un montón de cosas y así es la naturaleza señores la naturaleza es impredecible uno nunca sabe lo que pueda pasar vamos con la siguiente noticia señores porque tú una sección así como de pequeñas noticias vamos allá el precio del arroz en asia ha llegado a su nivel más alto en casi 15 años desencadenando preocupación a escala mundial esto según bloomberg línea este aumento se debe a la combinación de factores como la sequía en la producción tailandesa y las restricciones impuestas por india uno de los principales exportadores el arroz blanco tailandés al 5 por ciento partido ha alcanzado los 648 dólares por tonelada marcando un aumento del 50 por ciento en comparación con el año anterior además de estas circunstancias la reducción de las cosechas en la región central de asia y las restricciones en el suministro de cereales en el mar negro también han contribuido a este escenario no obstante el arroz no es el único alimento que ha experimentado incrementos en su valor el índice de precios de los alimentos de la fao revela un panorama general de alzas en varios grupos alimenticios durante julio del 2023 los precios de los aceites vegetales han aumentado en un 12,1 por ciento marcando el primer incremento después de siete meses de descensos la tarifa de los cereales ha disminuido en un 0,5 por ciento principalmente debido a la caída de los costos internacionales de los granos secundarios y al alza del trigo por preocupaciones sobre las exportaciones de ucrania los productos lácteos también han experimentado reducciones mientras que el coste de la carne ha variado según el tipo de la misma esta tendencia al alza en los importes de los alimentos básicos plantea desafíos económicos para países como el perú en nuestro caso el arroz es un alimento esencial y un componente fundamental de la dieta los aumentos de precios podrían impactar significativamente los hogares de bajos ingresos y las comunidades rurales asimismo podría afectar la inflación general y la capacidad de las autoridades para mantener un equilibrio en la economía las interrupciones en las exportaciones de arroz y las fluctuaciones en las tarifas de otros comestibles básicos resaltan la importancia de adoptar medidas coordinadas a nivel nacional e internacional para abordar esta creciente preocupación por la seguridad alimentaria bueno señores yo soy de lo que cree que se avecina algo muy grande ustedes vieron esto que pasó con esta pandemia que nos agarró así sin nosotros saberlo envolvió el mundo tan rápido entonces escuchamos esta noticia del arroz que es muy preocupante ustedes saben que prácticamente el mundo entero consume arroz entonces es preocupante escuchar esto quizás hay personas que lo vean como que no va a pasar nada pero puede ponerse la cosa muy difícil señores otra cosa preocupante señores que leí un artículo que decía el agua se está volviendo el nuevo oro señor escuchen esto bien ya si tú quieres que yo traiga ese vídeo del agua para que entiendas un poquito me lo deja en los comentarios y también si te gusta esta nueva sección de noticias déjamelo ahí en los comentarios así no se empapa de lo que está pasando así que nada señores déjame en tu comentario recuerda dejar tu like recuerda suscribirte esto es chenecou chau y y y y y y Gracias por ver el video.